¿Cuál fue el resultado de la carrera de Estados Unidos? Yo todavía no quería seguir con el club que estaba porque estábamos jugando bien, tenía un buen equipo y esperé un año más y después sí, dije, ahora creo que tengo que irme y tratar de hacer todo lo que pueda. La verdad que sí, estuvo complicado para mí los primeros tres años porque no podía ir a las prácticas de mañana y ir al colegio en la mañana, entonces lo que tuve que hacer, tuve que hacer clases de noche para terminar la escuela y también hacer el fútbol, pero con la ayuda de mucha gente me ayudaron a terminar todo. Sí, debuté en noviembre de los 16 años con un gol todavía. Fue una experiencia muy linda que pude pasar y más del primer partido que te llaman y hacer un gol, lo mejor que hay. Sí, lo primero, yo lo quería de hace tiempo, de los 7 años, dije, iba a ser profesional, quería y quería, y mucha gente me decía que no podía. Pero claro, con toda la ayuda que tuve con mis padres y mi madre que me llevaban a todas las prácticas, se pudo. Y después pasó muy rápido todo, entonces es difícil de disfrutarlo, pero de a poquito cada vez que jugaba más partidos y hacía goles y eso, lo disfrutaba re bien con la familia y con los jugadores. Una liga muy difícil, la verdad que vienen buenos jugadores, está creciendo, pero todavía falta. De a poquito creo que se va mejorando y ojalá que, por lo que están diciendo, para el 2026 va a ser una de las mejores ligas que hay. Jugué contra muchos jugadores muy grandes, entonces es algo muy lindo. Cambiar camisetas con algunos que ya se van a retirar y poder jugar en la cancha contra ellos es algo enorme. Jugué contra Henry, jugué contra David Beckham, Donovan, jugué contra muchos jugadores que mucha gente a veces no tiene la chance de jugar. Y para mí fue tan joven y jugar contra alguien que vos vivías en la tele jugando, para mí es algo grande. La mejor creo que fue este año cuando salimos campeón del oeste de nosotros, del equipo. Hace tiempo que no salimos campeones del oeste y fue algo lindo salir campeón y llegar todo hasta la final. No se pudo ganar la final, pero el equipo sigue para adelante y ojalá que este año, el próximo año 2015, sería un buen año. Soy hincha de los patriotas, del fútbol americano, donde yo juego el mismo equipo donde estamos ahí. Me gusta mirar y soy fanático de hockey, hockey de hielo. Entonces me gusta mucho eso de esporte y voy a mirarlo a veces a los patriotas y es divino. Tiene los Boston Bruins, se llaman. Un equipo buenísimo para ir a mirar. Si vas a ir a visitar a Boston, es una de las cosas que digo que tenés que ir a ver, porque las peleas que pasan ahí no las veo en ningún lado. Yo ahí estaba jugando de punta izquierda y a mí, la verdad que no, mientras que juegue delantero o de punta izquierda o de 10 no me importa, porque soy una posición que siempre aprendí a jugar y juego las tres posiciones. Entonces no, por a mí, mientras que estoy ayudando al equipo a hacer algo bueno, no importa. La verdad, el grupo viene, es un grupo que trae a cualquier jugador como familia. Nosotros estamos todos representando la misma remera también, mientras que ellos te llevan de bien. Pero cuando están en la cancha es todo trabajo, estamos todos poniendo el puesto, pero afuera de la cancha son todos, te caes de risa con el cuño y son todos de broma. Parecen diferentes jugadores cuando están afuera que cuando están adentro. Yo a los 12 jugué para la selección de ellos, dos campamentos fui, pero después de ahí ya sabía que no iba a poder hacer más nada, porque no eran ciudadanos, nada. Y yo ya tenía mi chance de jugar con la selección de Cuba y no salía nada hasta que después me llamaron, en el 2011 creo que fue que me llamaron. Y vine a jugar dos partidos amistosos acá contra Perú y de ahí nunca más me llamaron hasta que Fabián Coito vino y me llamó para que vaya a viajar a Perú y después de ahí empezó todo y ahora estoy acá.